Le hablo a J. Charagapeña y quiero aprovechar este espacio de Agustín, Agustín en el estudio, para desde mi hogar invitar a toda la ciudadanía a que cumpla con las leyes que están impuestas nuestro gobierno, con el mandato de que nos quedemos en nuestra casa. Indiscutiblemente está comprobado que el que está en su casa tiene una mayor posibilidad de estar sano, de que no se le pegue nada. Si usted no tiene que salir a la calle por una necesidad, no salga. Haga como he hecho yo con mi familia. Me he quedado en la casa para cuidarme yo, cuidar mi familia y cuidar los autores. Desde el estudio con Agustín, óiganlo bien. Quédese en su casa.